Hoy día te voy a enseñar tres páginas que deberías tener en cuenta. La primera es ilovepdf que te permite convertir cualquier archivo a cualquier otro archivo que desees. La segunda es un screen que te permite quitar el fondo de cualquier video que tengas. Solamente tienes que subirlo acá y luego tienes que descargarlo. Y esta es mi favorita que se llama Placeit. Sirve para crear diseños, logos. Por ejemplo, si yo pongo logos, pongo mi nombre, pongo fotografía. Y miren, me bota todos los logos que yo puedo descargar para tener mi propia marca personal. Puedes elegir los colores y todo. Atención, te voy a mostrar cómo Word lee los textos por ti. Presta mucha atención. Listo chicos, vamos a abrir nuestro texto en Word. Luego buscamos esta flechita y le damos en Más comandos. Luego nos vamos a esta flechita y buscamos todos los comandos. Luego buscamos el que dice Leer. Le damos en Agregar. Y luego en Aceptar. Listo chicos, acá tenemos este icono. Vamos a seleccionar todo el texto y le vamos a dar clic. Escuchemos. Formas orales. Ante la necesidad de conservar en la memoria colectiva e individual. ¿Qué te pareció? Dale like y sígueme para más consejos. Hoy te enseño cómo incluir un vídeo en un documento Word. Vete al vídeo de YouTube que quieras compartir o de cualquier web que quieras compartir y copias el enlace. Una vez que hayas copiado el enlace, entras en el documento Word y pulsas Insertar. Dentro de Insertar te vas a Video Online y en la caja pones la URL que has copiado. Insertas y listo, ya tienes tu vídeo en tu Word. ¡Hasta luego! Les voy a dar un tip que les va a servir mucho si están en la universidad, en el colegio o les gusta mucho el diseño y todo eso. Cuando necesiten hacer una animación o una historia a través de dibujos, una historieta o algo así, van a ir a esta página. Miren, pueden hacer de todo. Pueden crear una historia así como esta. Ustedes editan el personaje, editan donde quieren que esté. Es una plataforma súper completa, tiene su versión gratis y su versión de pago. En esta página puedes descargar muchos libros en PDF y encontrar sus solucionarios. Hay de diferentes niveles, hasta universidad. Tiene todos los niveles de matemáticas. Hasta hay muchos libros de electrónica. Sígueme si quieres ver más vídeos como este. Tutorial para hacer este tipo de título. Primero buscan las imágenes. Pueden poner plans, water, color, png. Para buscar las hojas yo puse lips, water, color, png. Y para las flores puse flowers, water, color, png. Y copian lo que más les guste. Ya que tienen todas las botas en Word, le dan a detrás del texto cada una. Y luego las empecé a acomodar. Pueden hacer más grandes sus imágenes. Yo le di en color y le cambié un poco la saturación para que quedaran más coloridas. Para el título insertan un WordArt. Escriben su título y le cambian el tipo de letra. Use homework. Le cambian el tamaño de 48 puntos. Volven a escribir su título en otro WordArt. Le cambian el tamaño y el tipo de letra. Yo usé shorelines. Yo le cambié el color al título y le puse azul marino. Le dan espacio a cada letra del título igual que el tutorial anterior. Copian y pegan el mismo cuadro y le cambian el color a blanco. Y lo mueven para que quede sombrado. Insertan forma al libro y dibujan el contorno del título. Le quitan los bordes y le ponen color blanco. Abren el panel de selección y lo mueven abajo de los textos. Y listo. Like para más tutoriales. Tutorial para plantilla cuadriculada en Word. Pero asegúrate que tu hoja esté en formato A4 y tenga los márgenes estrechos. Insertar tabla. Insertas una tabla con 41 en columnas y 55 en filas. Para eliminar ese gachito que te sale, simplemente lo seleccionas y pulsas eliminar. Para ponerle color te vas a bordes, bordes y sombreados y seleccionas el color que a ti más se guste. En este caso no me gusta usar este bajito. Y listo. Así queda. La plantilla estará en e-books. Seguiré con la parte 2 de los tips básicos para sus apuntes digitales. Para los fondos en acuarela, tienen que buscar la imagen así, en PNG. Y les van a aparecer así. Igual pueden buscar de un color en específico. Por ejemplo, esta. Y la copian y la pegan. Igual así buscan el papel kraft y les aparecen todos. Y hacen lo mismo. Para hacer este efecto como de papel roto, se van a insertar formas y mano alzada. Y empiezan a dibujar como la silueta. Aquí es importante que completen la imagen. No importa si se salen, eso no se va a ver. Ya que lo tengan así, le quitan las líneas. Y en formato de imagen se van a relleno con imagen. Y tienen varias que pueden ocupar. O le dan a insertar y seleccionan la imagen. Y listo. Hoy te enseñaré a hacer las mejores presentaciones al estilo Star Wars. Coloca Star Wars Intro Creator en Google. Una vez en la página vas a poder hacer el llenado de tu texto. Y le damos play. Y empieza. Esto va a demorar, vamos a hacerlo de forma rápida. Una vez que terminen el video, podrán descargarlo en la parte superior. De nada. Me han estado preguntando que si he comido los títulos para mis apuntes. Bueno, primero buscan el PNG. Van a poner acuarela, PNG o watercolor, lo que quieran buscar. Buscan una imagen y le dan copiar. Y luego la pegan en Word. La recortan. Y luego le dan a detrás del texto. Y así la pueden mover hasta arriba. Y la ajustan. Y ya tienen su imagen. Para el tipo de letras se van a esta página que se llama dafont.com. Y ahí buscan la que más les guste. Yo utilicé la de Avocado Creamy. Le dan a descargar. Luego la abren. Y le dan en instalar. Y les va a aparecer en Word. Y luego inserzan círculos. Les quitan el relleno y todo. Y luego los copian y los pegan. Y luego los acomodan. Se van a insertar WordArt. Y luego seleccionan la letra. Y seleccionan el tipo de letra que quieran. Y luego le pueden dar formato. ¿Cómo hacer este título degradado en PowerPoint? Primero seleccionamos la fuente que queremos. Y copiamos dos veces. Opción de formato de forma. Vamos a contorno en texto. Y escogemos el grosor que queremos. De preferencia grueso. Algo así. Seleccionamos la acción. Pero esta vez nos vamos a más líneas. Le damos clic en línea degradada. Y escogemos los colores que queremos. En este caso yo escogí rojo y naranja. Para finalizar ponemos juntos nuestros textos. Y en formato de forma. Le damos clic en enviar atrás. Así quedará tu título. Plantillas para PowerPoint gratis. Entran a slidescarnival.com.es Encontrarán una página genial. Con plantillas divididas por colores. Y por tipos. Ejemplo que inspiran. Y ahí les van a salir varios tipos de presentaciones. Y ustedes le dan clic al que más les guste. Les abre esta página. Y le dan en descarga. Pueden descargarlo en la computadora. O usarlo en Google Slides online. Yo lo descargué. Y este es un modelo de presentación. Está súper completo. Tiene distintas instrucciones. Que están buenas en inglés. Pero está súper lindo. Y tienen muchos emojis también. Si le dan a Google Slides. Les abre una página. Donde le van a dar. En usar plantillas. Luego pueden editarlo de manera online. Como quieran. Y lo pueden compartir con gente. Ya no me dio tiempo. Pero les doy un enlace para compartir. Hoy les voy a enseñar a hacer este título bonito. En forma de collage. Primero se van a ir a esta página. Que se llama pixart.com Después van a descubrir. Y luego stickers. Y luego yo en buscar. Le puse paper. Le vuelven a dar en stickers. Y te salen todos estos recortes en P&G. Para la primera imagen. Que es este cartón que está. Yo lo busqué como cartón. Lo seleccionan y le dan copiar. Ya que lo pegan en su archivo. Le dan detrás del texto. Y lo acomodan. En ese caso yo lo volteé de lado. Y luego le di en correcciones. Para buscar la imagen del libro. La busqué como paper. Y luego en stickers. Buscan la que más le dan. La pegan y le dan detrás del texto. Y luego la acomodan. Y aquí les va un truco. Se van a panel de selección. Y cada que vayan agregando una imagen. Le van poniendo nombre. Para eso nada más da doble clic. Y ya pueden editar. Para encontrar esta imagen. Igual ponen paper en pixar. Y ya que la tienen la copia. Como quería que quedara un poco más clara. Me fui a correcciones. La volteé y puse las flores para arriba. Después me fui a panel de selección. Y le cambié el nombre. Estaba con muchas tareas. Aquí te enseño una página. En la cual puedes hacer resúmenes. En un corto tiempo. Pones en tu navegador. Spartanobes.com Y te llevará a esta página. En la cual podrás hacer resúmenes. Lo más rápido posible. De todas tus materias. Si te gustó dale like. Para más videos puedes seguirme. Les voy a enseñar como pueden tener este tipo de hojas. O tal vez otras que les convenza. Entran a Grizzly. Pueden el primero que les sale. Y tienen un montón de modelos. Tienen esta. O esta. O esta. O esta. Le dan a imprimir. Y listo. Hoy les mostraré las tres mejores páginas. Para descargar vectores. Comencemos. Flat Icon. En esta página encontrarás una variedad de íconos y vectores totalmente gratis. FreePick. En esta página aparte de encontrar miles y miles de íconos. Tenemos muchas variedades de contenido. Como vectores, fotos, PSD, colecciones, versiones gratuitas y de pago. Esta es íconos 8.es. En esta página también puedes encontrar íconos totalmente gratis. Y si bajas un poquito más, podrás encontrar paquetes de íconos. Wow. Tag de los apuntes digitales y hermosos. Check. Tu primer apunte en el que no sabías ni qué pedo hacer, pero igual sale bien. El que más te haya gustado. El más feo. El que te diga muchísima bloquear a hacer, pero igual tenías que terminar porque siempre morra de los apuntes bonitos. El más fácil y rápido. El que te costó un chingo terminar. El que te costó más pensar lo que hacerlo. Y el último que hiciste.